Hola y bienvenidos super dibujantes, el día de hoy les voy a mostrar como dibujar un chimpancé Lo primero hay que trazar un círculo, después vamos a dibujar una línea curva del lado derecho Después dibujaremos otra línea semicurva en la parte de arriba, que está por encima de la mitad del círculo Después en la parte lateral derecha vamos a dibujar otro pequeño círculo Este círculo lo vamos a partir por la mitad, pero siguiendo la línea curva que trazamos a la derecha, ya vieron Después dibujaremos otra línea encima y en esta línea de encima vamos a trazar estas pepitas Y le dibujamos estas heces, ya vieron pero chuecas Después vamos a utilizar como guía la línea que trazamos a la mitad y vamos a dibujar estas dos pequeñas líneas Como si fuera un pequeño rectángulo muy delgado Después vamos a remarcar las líneas curvas de abajo, esta pequeña línea de arriba Y vamos a trazar esta M en la parte superior para trazar lo que sería la parte de arriba de su cara O donde comienza su pelaje Dibujamos esta otra línea en la lateral, del lado izquierdo Unimos por debajo de la línea que habíamos trazado Después vamos a dibujar este segmento de círculo o letra C para trazar sus orejas Dibujamos otra curva en el lado derecho Marcamos otra línea curva dentro de la curva que ya habíamos dibujado Trazamos estas pequeñas líneas curvas para marcar el interior de su oreja, de su oído Después podríamos trazar estas líneas Y nos van a ayudar a definir hasta donde llegaría el cabello de nuestro chimpancé Igual trazamos estas pequeñas curvas para definir hasta donde quedaría su cabeza Después vamos a trazar esta pequeña línea curva del lado izquierdo Podemos agregar igual estas marquitas, estas líneas para el pelaje Después dibujaremos esta otra pequeña línea del lado derecho y otra en la parte inferior Dibujamos esta línea diagonal con esa pequeña curva En la parte derecha tenemos el cuerpo de nuestro chimpancé Podemos agregar estas pequeñas líneas únicamente para marcar en qué posición quedaría el peinado Por así decirlo, de nuestro pelaje, del pelaje Después vamos a trazar estas pequeñas líneas para marcar dos círculos al centro de cada línea En el caso del círculo del lado izquierdo lo voy a mover hacia la derecha Después trazamos estas curvas en la parte central Como si estuviéramos dibujando una pequeña curva Si fueran letras C pero chuecas Trazamos estas pequeñas líneas para marcar hasta donde llegaría el entrecejo Volvemos a marcar los círculos que había borrado Porque sentí que estaba muy lleno de trazos mi dibujo Lo que hacemos es aplanar la parte de arriba del círculo Esta pequeña línea más plana, ya vieron Y remarcamos la parte inferior, la curva que está en la parte inferior Dibujamos esta pequeña elipse dentro de los ojos Del lado izquierdo y del lado derecho Van a ser los brillos Después dibujamos el segmento de un círculo al centro Sería la pupila Y podríamos hacer estas pequeñas líneas curvas o marcas Para definir los párpados de nuestro chimpancé Otras líneas son opcionales Para ir marcando más o menos en donde quedarían los pliegues en su rostro Y estas líneas sí del lado derecho para marcar hasta donde llegarían sus cabellos Y ahora lo que tenemos que hacer es borrar las líneas Para comenzar a pintar, a colorear Para comenzar a colorear lo que voy a utilizar es un tono rosado Un tono rosa Y lo voy a agregar suavemente sobre su piel Sobre el color de su piel Noten que me alejo de la punta para que el color quede más separado Para que queden esos poros, esos espacios del tono de color de la hoja Hacemos lo mismo con esta parte de su brazo Vean que quedan huequitos en blanco Ahorita no se trata de rellenar completamente la hoja Sino de dejar esos espacios Es hacer los trazos con el color Rápidamente Y les digo, dejando esos huequitos en blanco No importa que no quede todo completamente en rosa De eso se trata este primer tono de color Lo mismo lo agregamos en la parte de arriba Lo que sería la parte superior de sus ojos Lo vamos a dejar igual en blanco La parte inferior también de la boca Lo que sería su mentón Si se le puede llamar así, hasta abajo Lo vamos a dejar en blanco Ya que agregamos ese primer tono Ahora lo que voy a hacer es remarcar o colorear Con un color más oscuro La gama de colores se las dejo en la caja de la descripción Lo que hacemos es agregarlo en las zonas donde vamos a querer que quede oscuro Pero de la misma forma en que agregamos el rosa Dejando algunos huequitos Ahora esos huequitos ya no van a ser completamente blancos Sino también van a tener un tono rosado Poco a poco lo vamos agregando Les recuerdo, si queremos hacer este tipo de coloreado Nos alejamos de la punta Para que nuestros trazos sean más débiles Más suaves Si quiero generar un poco de mayor oscuridad Me acerco a la punta Agregamos estas pequeñas sombras En la parte derecha del párpado Del ojo izquierdo Remarcamos las líneas de sus arrugas En la parte inferior del ojo Pero ya vieron, estoy dejando algunos espacios Ya vieron algunos huequitos En el caso de esta parte inferior de su ojo Lateral izquierda Le voy a agregar una pequeña textura En un momento se la voy a agregar Oscurecemos la parte superior de su nariz Del lado izquierdo La parte inferior es así, la marcamos con fuerza Digo ahorita Es hacer trazos en Cualquier dirección Ya vieron, ahorita hicimos una pequeña línea Y después los trazos van en el sentido contrario Vamos a oscurecer Con este mismo color Este oscuro Color más oscuro La parte superior de su boca Pero dejando esos huequitos Ya vieron Se notan entre cada trazo que hicimos Espacios, huecos Que en este caso serían De tono rosado y un tono blanco En mi caso lo que hago para colorear Es trazar varias veces encima De la hoja Por eso es que ven que me tardo demasiado En darle sombra Ahora voy a oscurecer un poquito La parte de abajo de su boca Eso sí Dejando el espacio Que les decía Hasta la parte inferior El espacio en blanco Repetimos el proceso De coloreado Ahora con el lado derecho Les recuerdo Que yo trabajo primero Con el lado izquierdo Para no ensuciar o manchar Después con el dorso de mi mano Aunque ahorita voy a seguir Trabajando con el lado izquierdo Esta es la textura Que les había comentado Es como si estuviera agregando Pequeños trozos de piedra Uno pegadito al otro ¿Me vieron? Con el mismo color Que utilicé hace un momento Pero con mayor fuerza Ya vieron Por eso es que me acerco Más a la punta Y eso sí Está bien afilado mi color Nada más agregar Estas pequeñas formas También traten de jugar Con la presión Que ejercen en el lápiz Entonces ahora Con este tono Como morado oscuro Le vamos a agregar Otro tono de sombra En la parte inferior De su ojo O en la parte superior De su ojo En la textura Que hicimos en su cara En la lateral izquierda Y en algunas de sus arrugas Le vamos a agregar Estos pequeños puntos También en la parte superior De su boca En la parte inferior De su nariz También vamos a utilizar Este tono Y un poco En la parte superior Para generar Algunas texturas Como esta línea En la parte central ¿Ya vieron? Ahora voy a tomar Un tono azul Y lo que voy a hacer Es agregarlo igual Encima de la piel De nuestro simio Por lo regular Lo estoy agregando En las zonas En las que está más oscuro Por así decirlo Sería la parte lateral izquierda Superior de su labio Y en la parte de su rostro Del lado izquierdo Lo trazamos O hacemos este trazo De la misma manera Que lo hicimos Con los otros colores Alejado de la punta Para que sea suave Y separando las líneas Para que no quede Completamente marcado el color Si no se mezcle Con los otros tonos Que habíamos agregado Igual lo vamos a colocar En el oído En la parte interna De su oreja En la parte superior De su nariz También le vamos a agregar Este azul Y también vamos a utilizar Este azul En algunas otras líneas Ustedes son libres De agregarlo En las zonas En donde ustedes quieran Después voy a tomar Un color piel Y lo que voy a hacer Es agregarlo En la parte superior De su boca De hecho Casi en la mayoría De todo el rostro Lo voy a agregar Dejando algunos huequitos En blanco ¿Sale? O bueno No serían tan en blanco Porque ya le agregamos Otros tonos En la parte de abajo Entonces agregamos Este tono piel Por ejemplo en la parte lateral Por ejemplo en la parte lateral derecha De su cara De su rostro En la parte de arriba El ojo El ojo Y en las orejas Este color ya se está agregando Con un poquito De mayor fuerza Ya no es tan suave Como los otros colores Este es un poquito Con una intensidad media Por así decirlo Ahora tomo el color negro Y le voy a ensombrecer Aún más Algunas zonas Pero recuerden Hay que tener mucho control Con este color O sea hay que hacer Trazos suaves Para que no se note Tan marcado En algunas zonas Como sería En la parte inferior De la nariz Ahí si lo podemos Agregar con fuerza Este sigue siendo El color negro Para agregarle Un poquito De mayor Profundidad A la parte lateral Izquierda En su cara La abertura De su boca Es así La vamos a agregar Negro con fuerza Para su ojo Lo que vamos a hacer Es agregarle Café Después vamos a tomar El negro Bien afilado Y se lo vamos a agregar En la parte central En el medio En la parte superior También del ojo Y en la parte lateral E inferior Por eso debe de estar Bien afilado Lo mismo con el ojo Del lado derecho Lo agregamos En el centro Lo que sería Su pupila En la parte superior Lateral E inferior Después vamos a tomar El color café Que agregamos En el principio Y con ese café Vamos a terminar De colorear Todo el ojo Con fuerza Aquí si se imprime Con fuerza Eso sí Hay que dejar Los huequitos En blanco Que habíamos dejado En un principio Ahora tomo Un color rojo Y se lo voy a agregar En la parte En algunas zonas En su piel Que se vea Un poquito más cálido Estamos dando Los últimos detalles Intercalando El uso De los colores Vieron Que utilizábamos El rojo El color piel El azul Para darle Un poquito De mayor profundidad Ustedes también Sean más observadores Con su dibujo Y utilicen Estos tonos Que estuvimos usando Con anterioridad Les digo Estamos utilizando Los mismos colores ¿Sale? El café oscuro El morado oscuro El blackberry ¿Cómo es? Raspberry black ¿Qué son los nombres? Caramba El negro El piel El rosa El azul El rojo Por ejemplo Ahorita estoy pasando Varias veces Este tono café En la parte lateral Izquierda E inferior De su boca Para oscurecer Un poquito más Esta zona Lo mismo Para la parte Lateral izquierda De su nariz O en la parte superior Lo que quiero Es que se oscurezca Un poquito más Que se note más Que aquí es piel Ustedes pueden hacer Exactamente lo mismo Observar en donde Les faltaría color Y agregarlo Ahora sí Lo que vamos a comenzar A hacer es A pintar su cabello A colorear su cabello Para eso Lo único que vamos a hacer Es trazar líneas En este caso Las líneas van En la dirección izquierda Son inclinadas Hacia la izquierda ¿Ya vieron? ¿Por qué? Porque se supondría Que estoy peinando A mi chimpancé Entonces por eso Es que todas estas líneas Que están del lado izquierdo Las voy a trazar En esa dirección Lo mismo para lo que sería La raíz de su cabello O la parte central O del medio Las voy a trazar Hacia la izquierda Las que van hacia la izquierda Y hacia la derecha Las que van hacia la derecha Ahora sí Es controlar Los trazos Que estamos haciendo Ya no es como Al principio Que los podíamos hacer En cualquier dirección Aquí sí ya es Como si estuviéramos Peinando a nuestro chimpancé Vamos a trazar Las líneas Le digo Hacia el lado izquierdo Y las líneas Que están del lado derecho Hacia el lado derecho O el cabello Que está del lado derecho Ya vieron Lo mismo En su espalda Y brazo Vamos a trazar Las líneas Hacia el lado izquierdo Pequeñas líneas Ya vieron Aquí se notan Que después Las vamos a rellenar Lo mismo Para el cabello O los pelos Que tienen la parte inferior Irían un poquito Curvos Hacia arriba Ya vieron La parte inferior De su cabeza Ya vieron En esta zona Le estoy agregando El negro Con mucha fuerza Para que se note La separación Que ahí termina La cabeza Y que comienza Su cuerpo Que sería La cabeza Y toda esa oscuridad Es la sombra Que produce Su cabeza Les digo Estamos haciendo Los trazos Peinando Por ejemplo Aquí hay unos cabellos Que se van hacia abajo Y otros que van hacia arriba Ya vieron Lo mismo En cada articulación Le vamos a tratar De agregar Mayor oscuridad Para que se note Que ahí está Doblando el brazo Entonces Al doblarse Pues se produce Mayor oscuridad Mayor sombra Lo mismo En la parte superior Donde se une El brazo Con el cuerpo Y donde se une La cabeza Con el cuerpo Vamos haciendo Estos pequeños trazos Este pelaje Es algo parecido A lo que hicimos Con King Kong Si no han visto El video Búsquenlo en el canal Es algo similar Estamos peinando A nuestro chimpancé También dejen Algunos espacios Con el tono Blanco del papel O con el tono Rosado Que le habíamos Agregado al principio Agregamos un pequeño Tono de gris En la parte inferior De su boca La parte lateral derecha También su pelaje Negro Bien y de esta manera Tenemos el dibujo De un chimpancé Este trazo Fue a petición De Santiago Rodríguez Santiago espero Que lo hayas dibujado Que te haya gustado Muchas gracias Por la idea Recuerda dibujarlo Y compartirlo En todas tus redes sociales Gracias por haber visto El video Recuerden Suscribirse Darle me gusta No me gusta Comentar Activar la campanita Para que se enteren Cada vez que subo video Pero lo más importante De todo Es que todos los días Dibujes Lo que te haga feliz Gracias Y hasta la próxima